Bien, vamos a crear esta página web con vídeo de fondo full screen y autoplay. Ahora veamos cómo luce la presión móvil. Para ello hacemos clic en estos tres puntos verticales, más herramientas, y le decimos herramientas del desarrollador. Bien, a continuación reducimos el ancho del viewport, como pueden apreciar. El vídeo se adapta al ancho de éste, es decir, el vídeo es totalmente responsive. Muy bien, sin más introducción, empecemos. Nos vamos a Visual Studio Code. Y creamos un archivo con el nombre index.html. Enter. A continuación, creamos una pestaña nueva. Y en el buscador, tipeamos. Bootstrap. Enter. Ingresamos al primer enlace. A continuación, hacemos clic en Docs. Bajamos un poco el scroll. Copiamos este código. Y lo pegamos aquí. Bien, seguidamente, en la etiqueta Title, en lugar de este texto, colocamos, por ejemplo, Video de fondo full screen. Bien, para quitar esta barra horizontal, simplemente hacemos clic en este icono de hamburguesa, View, y le decimos World Wrap. Listo. Control-S para guardar. Seguidamente, hacemos clic derecho, y le decimos Open with Live Server. Live Server es una extensión de Visual Studio Code, la cual nos permite tener un servidor local. Una vez que la extensión detecta algún cambio en un archivo, por ejemplo, en un archivo con la extensión HTML, esta actualiza el navegador automáticamente. Bien, sigamos. Volvemos a la página web de Bootstrap. Bajamos un poco el scroll. Nos ubicamos en la sección Helpers. Y hacemos clic en Ratio. A continuación, bajamos un poco el scroll. Copiamos este código. Y lo pegamos aquí. Y aprovechamos para colocar este código aquí. Bien. Seguidamente, abrimos una pestaña nueva. Y en el buscador colocamos Pexels. Enter. Ingresamos al primer enlace. A continuación, hacemos clic en la pestaña Videos. Bajamos un poco el scroll. Hacemos clic en uno de los videos, por ejemplo, en este. Y como pueden apreciar, el video dura exactamente 12 segundos. Bien. A continuación, hacemos clic en esta flecha hacia abajo. Seleccionamos Full HD. Y le decimos Descargar tamaño seleccionado. Esperamos unos segundos. Y una vez que la descarga ha finalizado, nos dirigimos a Descargas. Ahora simplemente arrastramos el archivo. Y lo soltamos exactamente en esta parte de Visual Studio Code. Seguidamente, renombramos el archivo. Para ello, presionamos la tecla F12. Y colocamos, por ejemplo, Peces. Enter. Y listo. Bien. Seguidamente, nos vamos al archivo Index.html. En lugar de esta etiqueta Diff, colocamos la etiqueta Video. Y en el valor del atributo SRC, colocamos el nombre del video. Que en este caso es Peces.mp4. Bien. A continuación, colocamos el atributo Type. Con el valor Video.mp4. Así mismo, colocamos los atributos Autoplay, Loop y Muted. Control-S para Guardar. Y visualizamos en el navegador. Como pueden apreciar, así luce por el momento nuestra página web. Una vez que el video se termina, se vuelve a reproducir automáticamente. Así mismo, aparece este scroll vertical. Volvemos al código. Y seguidamente, agregamos clases a la etiqueta Video. Para ello, colocamos Class. Seguido del nombre de las clases. La primera es Position Absolute. Top 0, o sea, Arriba 0. Start 0, o sea, Izquierda 0. W 100, o sea, Width 100%. Object, Fit, Cover. Para que el video ocupe totalmente las dimensiones del Viewport. Control-S para Guardar. Y visualizamos. Y como pueden apreciar, sigue apareciendo este scroll vertical. Para resolver este problema, volvemos al código. Y quitamos la clase Ratio. Control-S para Guardar. Y visualizamos. Y como pueden apreciar, ya no aparece ese scroll vertical. Pero hay un pequeño detalle. Ya no aparece el encabezado. Para que aparezca, hacemos lo siguiente. Luego de la clase Object Fit Cover, colocamos la clase ZN1. O sea, ZIndex, menos 1. Control-S para Guardar. Y visualizamos. Y como pueden apreciar, ahora sí aparece el encabezado. Pero no se nota mucho porque tiene un color negro. Para que contraste, vamos a cambiarle el color. Por ejemplo, un color claro. Para ello, agregamos la clase Link Light. Control-S para Guardar. Y visualizamos. Y como pueden apreciar, ahora sí hay contraste entre el color del texto y el fondo. Bien, volvemos al código. Y ahora vamos a centrar el encabezado de manera horizontal y vertical. Para ello, nos ubicamos luego de la clase Ratio 16 por 9. Y colocamos las clases D-Flex. O sea, Display Flex. Justify Content Center. Para centrar los elementos de manera horizontal. También colocamos la clase Align Items Center. Para centrar los elementos de manera vertical. Y también colocamos la clase Min VH 100. O sea, Min Height 100 VH. VH significa Viewport Height. Y en lugar de Hello World, colocamos, por ejemplo, Bienvenidos a mi web. Control-S para Guardar. Y visualizamos. Y como pueden apreciar, ahora el texto aparece centrado de manera horizontal y vertical. Finalmente, veamos la versión móvil. Para ello, hacemos clic en estos tres puntos verticales. Más herramientas. Y le decimos herramientas del desarrollador. A continuación, reducimos el ancho del viewport. Y como pueden apreciar, el video se adapta al ancho de este. Es decir, el video es totalmente responsive. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales. Gracias por mirar. Suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.